Música Hombre, si de verdad te importa, asegúrate de que lo sepa antes que sea demasiado tarde. Si te preocupas por ella, tienes que ser honesto. No puedes seguir jugando a estos juegos esperando que ella lea tu mente, porque ella no puede hacerlo. Ella no sabe qué pensar más porque tus indirectas van en diferentes direcciones. En un minuto estás encontrando todas las excusas para hablar con ella y al siguiente estás fingiendo que ni siquiera existe. Tú la estás acercando o empujándola más lejos. Ella no sabe cómo actuar a tu alrededor porque nunca sabe cómo actuarás a su alrededor. Cada vez que se aferra a la esperanza, sus expectativas se cumplen con decepción. Pero cada vez que jura que ella ha terminado contigo para siempre, tú brillas con esa sonrisa magnífica, encajas sus dedos a través de los tuyos y ella está de vuelta a donde comenzó. Pero si realmente te preocupas por ella, debes dejar de encadenarla porque ella no va a esperar siempre. Ella ha soportado todas las señales mezcladas con esta montaña rusa emocional constante porque ella se preocupa por ti. En el fondo, ella ve la luz que ni siquiera puedes ver en ti mismo. Pero ella no es tonta. Ella sabe su valor y sabe que no tiene que conformarse con esto. Ella no va a seguir inclinándose hacia atrás para alguien que no hará lo mismo. Ella no puede mantenerse al día con este latigazo de sentimientos cuando no está siendo claro acerca de los tuyos. Ella no puede seguir analizando cada pequeño movimiento tuyo. No es justo que ella tenga que adivinar cada momento que pasa contigo. Ella quiere saber que tus manos persistentes quieren mucho más. Pero nunca tomas las cosas con un paso adelante. Porque cada vez que piensas que las cosas van por el camino que has esperado, retrocedes. Te contienes y no avanzas lo suficiente. Actúas frío y distante. Tú le dices que no eres bueno para ella, de todos modos. Dile que debería encontrar a alguien mejor, que merece a alguien mejor. Y tienes razón. Sí lo merece. Ella merece a alguien que esté seguro de ella. Ella merece a alguien que no va a dejarla colgando. Alguien que entienda que ella no es el tipo de chica que debe quedarse esperando. Pero la verdad es que la persona que necesitamos y la persona que queremos a menudo no son lo mismo. Y ahora mismo, ella no se preocupa por lo que necesita. Ella no quiere a alguien que sea bueno para ella. Ella solo te quiere a ti. Ella quiere que los juegos terminen. Quiere que las cosas vuelvan a ser sencillas. Ella quiere ser capaz de estar a tu alrededor como lo hacía con tanta facilidad. Ella quiere pasar de este complicado limbo. Ella quiere saber que tú sientes lo mismo. Porque ella no tiene absolutamente ninguna idea si realmente lo sientes. Tal vez ella está equivocada acerca de ti. Tal vez es una tonta por creer en cada palabra que has dicho. Tal vez ella solo está leyendo las cosas demasiado. Tal vez debería haber escuchado a todos los demás y haber renunciado hace años. Pero tal vez ella tiene razón sobre todo. Tal vez la persona que ve cuando te mira a los ojos ha estado allí todo el tiempo. Tal vez la empujas porque tienes miedo de cómo te sientes. Tal vez no quieres hacerle daño y piensas que estando contigo sufrirá. Tal vez piensas que ella sería más feliz con alguien un poco menos como tú. Tal vez esto no tiene nada que ver con tus sentimientos por ella. Y todo que ver en los sentimientos que tienes hacia ti mismo. Así que si te preocupas por ella, olvídate de tus inseguridades. Olvídate de todo lo que puede salir mal. Y empieza a pensar en todo lo que puede ir bien. Bien, enfrenta tus miedos. Si te preocupas por ella, díselo ahora. Déjate perder en el amor antes de que sea ella la que termines perdiendo. ¿Te has preguntado si en realidad es amor? Yo solía creer que el amor era como un interruptor de luz. Algo que se activa. Tienes una sensación abrumadora. Te golpea como una bolsa de ladrillos. O una flecha fuerte. Es cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, ¿verdad? Pues no tanto. Después de varios años y un par de matrimonios caducados, ya no veo el amor de esa manera. He colocado a Cupido justo al lado de Santa Claus y al Conejo de Pascua. El amor, en realidad, es una serie de opciones. La primera opción se basa en muchos factores. Incluyendo la química, los principios, la lógica, el humor, la inteligencia, el tipo de cuerpo, dónde estamos en nuestras vidas, lo que queremos o necesitamos, etc. La lista es interminable y el peso de cada factor varía dependiendo de cada persona. Sobre la base de estos factores, o bien optamos por iniciar el proceso de amar o no. Si decidimos entrar en este proceso, la acción de amar puede traernos momentos de interruptor de luz, la forma en que te mira, que tanto te hace reír, las notas que oculta en su bolso, la forma en que te hace sentir cuando no sientes nada. Pero como en un vuelo de avión, hay turbulencias, peleas, desacuerdos, las pequeñas cosas que te molestan, sus calcetines, sus compras. Empiezas a preguntarte si has hecho la elección correcta. Y una vez que estás en duda, tienes que hacer otra elección. Seguir volando con esa persona o elegir el paracaídas y lanzarte fuera del avión. Esta elección se basa en muchos otros factores, pero de nuevo depende de la persona y en qué etapa está en su vida. Si decides saltar, la caída libre te hará más fuerte, crecerás o miserable, te deprimirás. Sin embargo, tarde o temprano te encontrarás de nuevo en el aeropuerto esperando para abordar otro avión. Y luego vuelves a la turbulencia, o tal vez esta vez no hay turbulencia, o tal vez has cambiado de opinión sobre el destino. De cualquier manera, tienes que hacer otra elección, saltar o seguir volando. El amor es hacer una elección todos los días, ya sea para amar o para no amar. Eso es, continúas el proceso o no lo haces. Caemos dentro y fuera del amor, incluso en las relaciones, especialmente en las relaciones. Esto no significa que no amemos a la persona, significa que nos queda una opción. Hay una diferencia entre sentir amor por alguien, cuidar a una persona, y amar a alguien, elegir amar a esa persona. Puede que sientas amor por alguien para siempre, pero eso no significa que elijas amar a esa persona para siempre. La opción de amar no es un sentimiento, es una acción. Por eso, es tan difícil. El amor requiere que hagas algo, y no estoy hablando de comprar flores. Podría significar poner a un lado tus necesidades. Además, como la química, la capacidad de amar no es constante. Es una variable, fluctúa, dependiendo de donde estás en tu vida y con las cosas que luchas en tu presente. A veces, es fácil amar. A veces, es extremadamente difícil, pero al final del día, siempre es una opción. Aunque el amor varía, también se profundiza. Cuanto más tiempo permanezca en ese vuelo, y compartas el viaje juntos, más fruto llevará al proceso. Tu inversión vale la pena. Tus opciones son más fáciles. Se hacen más fuertes como pareja, pero también como individuos, asumiendo que el proceso de amor es saludable. Lo que significa que ambos están haciendo el trabajo. La opción de amar, crea la oportunidad de golpear notas en tu vida, que nunca podrías golpear solo. Eso, es lo que hace que tu elección valga la pena. Entonces, ¿cómo sabes si es amor? Esa no es la pregunta. La pregunta a hacer es esta. ¿Eliges amar a esta persona o no? Ahora mismo, no mañana, sino hoy. Haz una elección. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ama con locura y pasión. Ama con todo lo que tienes, es decir, con tu capacidad en este momento de tu vida. Si la respuesta es no, prométeme una cosa. Deja que la caída te haga más fuerte. Mujer, encuentra a una persona que merezca tu amor. O permanece sola hasta que encuentres a un hombre que abra cada puerta por la que caminas. Permanece sola hasta que encuentres a un hombre que se cerciora de que caminas en el interior de la acera, lejos de la calle. El hombre que toma tu mano y la besa en público. Quédate sola hasta que conozcas a un hombre que quiere llevarte a casa de sus padres. Quédate sola hasta que conozcas al hombre que estará para ti cuando sea que lo necesites. El hombre que dice, envíame un mensaje cuando estés a salvo en casa. Y se preocupa hasta que él sepa que estás bien. El hombre que no intenta cambiarte. El hombre que siempre te apoya en tus sueños. Permanezca sola hasta que encuentres a un hombre que no tenga tiempo para los juegos y sea honesto siempre. El que te tira cerca en público y te besa en la frente. Quédate sola hasta que te encuentres con el hombre que te respeta y te ama. Con el hombre que cumple con su palabra. El que sabe cuándo disculparse cuando está equivocado. El que te envía flores solo por verte sonreír. Quédate sola hasta que conozcas al hombre que te hace querer ser una mejor mujer. El que te motiva a lograr más y ser mejor. Quédate sola hasta que conozcas a un hombre que está seguro de ti y nunca te hace dudar de cómo se siente. El que está seguro de ti, de su carrera y de un futuro que quiere junto a ti. El que dice te amo primero solo porque él quiere que lo sepas. Quédate sola hasta que conozcas al hombre que nunca deja de amarte. Al hombre que te hace sentir más hermosa con solo estar de pie junto a él. El que todavía te causa mariposas cuando entra en la habitación y te colma a besos. Quédate sola hasta que conozcas al hombre con el que sientes que no puedes vivir sin él. Hasta entonces, quédate sola. La producción de Albert Lennon Productions para ti.